La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato gastó más de medio millón de pesos para exhibir las momias piratas de Guanajuato en la Expo Canaco 2015 en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con información obtenida a través de acceso a la información, el comité organizador de la expo ofreció un espacio de 264 metros cuadrados en el que se instalaron 22 stands para venta de artesanías fabricadas en la entidad y 6 módulos de información y promoción. El montaje de esta zona, que abarcaba el 35% de la expo, se le fue asignado a la empresa Masivo S.A. de CB, originaria de la ciudad de León, a quienes se les pagó un monto de 480 mil pesos. Para que este stand pudiera ser atendido, acudieron 16 empleados de la secretaría en cuestión y viajaron 33 fabricantes, estos con el fin de promover la campaña marca GTO. A los productores se les cubrió en su totalidad el hospedaje en el Hotel Mazatlán, así como el viaje de ida y vuelta, gastos por los que pagaron 100 mil 800 pesos. Desglosado esto, se desembolsaron 52 mil 800 pesos por el hotel y 48 mil pesos a la empresa Irapuatense Servicios Express de Transportes S.A. de CB. Mientras que los 16 empleados, quienes se dividieron en 3 grupos para trabajar durante las 3 semanas que duró la expo, sufragaron 108 mil 40 pesos con 52 centavos por conceptos de hospedaje, comida y transporte. En total, presentar las momias tuvo un costo de 688 mil 840 pesos. Fue el pasado 20 de noviembre cuando se dio a conocer que se enviaron 3 momias a Mazatlán, entre ellas 2 del Museo de Celaya, mientras que la tercera, que era falsa, provino del Museo Hacienda del Cochero, propiedad de la regidora Samantha Smith. Esto se debió a que el gobierno municipal de Guanajuato se negó a prestar los cuerpos originales del famoso museo, ubicado en esta misma ciudad. La polémica se desató, debido a que el están instalado por la Sektur, se aseguraba que los restos fueron sustraídos del Museo de las Momias de Guanajuato, pues contaban con el logotipo del mismo y el del gobierno del estado. La exposición en Mazatlán inició el 12 de noviembre y Sektur, al no tener el préstamo de las momias de Guanajuato, un día antes de que comenzara el evento, Gabriela Reyes Zúñiga, directora comercial de la dependencia estatal, hizo a Hacienda del Cochero la petición. Del mismo modo, se hizo la solicitud en Celaya. Donde Jessica Garza, directora de Turismo Municipal, se saltó a la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, aprobando el préstamo en Fast Track. Así como tampoco se le avisó al presidente municipal. Tras esta controversia, cuatro personas fueron despedidas. La primera cabeza en rodar fue la de Jessica Garza, pues el 26 de noviembre, Ramón Lemus Muñoz Ledo, presidente municipal de Celaya, anunció su cese del cargo e inmediatamente fue relevada por Raúl Jiménez. Asimismo, se inició una investigación en contra de la ahora exdirectora. El 31 de diciembre, fueron despedidos tres empleados municipales que elaboraban en el stand de la exposición de las momias, y se inició una investigación para determinar responsabilidades, la cual es encabezada por la dirección jurídica del gobierno municipal de Guanajuato. Oscar Aguilar, Zona Franca